bienvenidos a nuestro canal mi nombre es Marta yo quiero invitarlos a preparar unas galletas de manera muy sencilla les voy a mostrar los ingredientes miren aquí los tengo antes de decirle los ingredientes quiero que vean esta cubierta tan hermosa que pues estoy estrenando para la estufa cuando ustedes no utilicen la estufa estas cubiertas pues quedan muy bien para poner algunas cosas que ustedes necesiten pero miren qué bonita quedó me encantó entonces quien la fabricó fue walenton martins en uno de nuestros vídeos invitados a comer ahí hablamos de él también él tiene mucha habilidad para fabricar cosas para la cocina u otras cosas más entonces si gustan más información nos pueden dejar en sus comentarios y les damos su información ahora les voy a decir lo que vamos a necesitar para las galletas necesitaremos dos tazas tres cuartos de harina tres cuartos de taza de azúcar tres cuartos de taza de mantequilla un huevo una cucharada de canela y dos cucharadas de vainilla entonces ahorita les muestro cómo lo vamos a ir mezclando ya ya encendí el horno a 350 fahrenheit o 180 celsius entonces vamos a agregar la mantequilla el azúcar y esto lo vamos a mezclar y esto lo vamos a mezclar vamos a agregarle el huevo la vainilla la canela y ahorita que terminemos de mezclar todo esto les muestro ya mezcle todo entonces la masa ya está lista se mezcla solamente cuando ustedes ven que ya está está todo mezclado es rápido unos cuantos minutos ahora en esta charola que yo le pongo aluminio vamos a agregarle vamos a darle mantequilla y vamos a empezar a formar las las galletitas con estas cantidades salen 16 galletas ahora para prensar las un poquito le ponemos harina así como a un vasito pequeño que tengan y le aprense y si no les quieren agregar harina nomás le pueden hacer así despacito no prensarle mucho y ya se forman las las galletas las hornearemos por 20 o 25 minutos miren que deliciosas quedaron nuestras galletas les agregué un poco de azúcar glass esto les da un exquisito sabor también espero las preparen solo se llevó media hora para tener listas estas galletas así es de que nos vemos en el próximo vídeo y espero las disfruten mucho como las voy a disfrutar yo vamos a ver